Con el mayor de los agravios vamos a presentar al doctor Álvaro Valdivieso Reyes, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, de la hermana República de Colombia, que está acompañándonos en este Congreso Internacional sobre Derecho Procesal Penal. Bien, el doctor Valdivieso Reyes se va a referir al tema, la prueba, el control de admisibilidad del material probatorio propuesto por la Fiscalía en la audiencia de control de acusación en el juicio oral y en el juicio de segunda instancia. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes ya. Un saludo a mí especial a la doctor Vila Quirós, de más miembros que integran la mesa de honor y para ustedes que tienen la deferencia de participar en este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal. Me ha correspondido el papel de la prueba en el sistema acusatorio y en general en un Estado de Derecho. Todos como abogados conocemos que la actividad probatoria es de las tareas fundamentales en la realización de los procesos y en la realización de la vida misma. Estamos acostumbrados, sea el sistema que fuere, en el manejo de medios de convicción que lleven a un Estado de conocimiento particular o que es lo mismo a que logremos acreditar o demostrar una determinada circunstancia. En ello podemos decir que no hay nada novedoso en lo que atañe a los procesos penales, sino en la concepción del tema en sí mismo considerado como la actividad probatoria. ¿Qué es una prueba? Quiero hacer especial énfasis en su etimología, entendida como que viene del adverbio probe, que denota honradez, para significar que así actúa quien demuestra lo que pretende. Este es el primer concepto que con el sistema procesal penal debe adquirir su verdadera dimensión y connotación en cuanto que, por lo menos en ese modelo, va a ser más difícil pretender actuar con deslealtad frente a la información judicial. El actuar con prioridad, con honestidad, implica la no necesidad de elementos complementarios o adicionales de convicción. El actuar con prioridad y honestidad en el sistema en donde los medios de convicción deben ventilarse cara a cara, plenamente ante el juez y en presencia de los sujetos procesales, va a ser más difícil pretender engañar a la justicia o aprovecharse de la venda que cubre sus ojos en el juez en señal de una verdadera imparcialidad. Es quizá entonces en donde ya se dice en el sistema acusatorio, en el plano de la oralidad y en presencia de la contraparte, en una verdadera igualdad de armas, es en donde se va a debatir el problema jurídico, el tema, y entonces, con todo respeto, lo que ha de prevalecer es la presencia física y la actividad, la inteligencia y la argumentación de los sujetos procesales como tal. Es una, entonces, visión que igualmente genera transparencia y efectividad, como lo vamos a ver más tarde, porque se va igualmente a evitar la solicitud y la pretensión probatoria de manera inoficiosa, inútil o superficial, entre otras razones, porque al hablarse del ofrecimiento de la prueba y de la carga, entendía en otra dinámica, es la persona o el sujeto procesal que espera ese medio probatorio, quien en esencia debe propender porque efectivamente se logre ese medio. Anticipando, por ejemplo, no me conviene como sujeto procesal pedir 40 testimonios porque debo procurar su comparecencia al proceso y eso ha de correr por mi cuenta. Entonces, es un manejo ya de la concepción de la prueba diferente al que se manejaba en el sistema inquisitivo, en donde una simple referencia expositiva, por ejemplo, pasé por la calle tal en donde vio don Gustavo, inmediatamente había que llamar a don Gustavo a declarar que no tenía conocimiento absolutamente de nada. Ahora, es más parco, más concreto y más efectivo el fenómeno de la prueba de cara al sistema procesal de acusatorio. La actividad entonces va dirigida bien a verificar o a reconstruir una situación particular. se forma el fenómeno probatorio con arreglo a la teoría del caso de los diferentes sujetos procesales, a la delimitación de aspectos concretos de prueba. Por eso, dentro del sistema, en colombia de las manos, estipulaciones o acuerdos en torno a la prueba. Si, por ejemplo, se trata de un proceso por incautación de una sustancia estupefaciente, se acuerda, no vamos a discutir que es una sustancia estupefaciente. Luego, la actividad probatoria ya no va a tocar ese tópico. Se va a concretar en, por ejemplo, las condiciones personales para la detentación de la misma. La excusa de sí fue sorprendido colocándole las sustancias y desconocía su característica, etcétera. Se va reduciendo el tema a probar. La actividad probatoria va a ser más concreta, más específica, por ello entonces se dice eso permite la celeridad en la convicción y la celeridad en la práctica probatoria. Se tratará igualmente de demostrar de una afirmación cuya realidad no se impone por sí misma. Partido del supuesto siempre del sistema de la buena fe, pero la simple afirmación o negación por sí misma no genera convicción, entonces a veces es indispensable complementar por los medios de prueba previstos en la ley. Y, en acatamiento de esas directrices, vamos haciendo más expedita la concepción de admisibilidad del medio probatorio. Porque si el sujeto profesional es consciente que tiene 50 testigos, igualmente debe ser consciente que, desde el punto de vista de la efectividad, las 50 personas tienen la misma situación de preceptiva, basta con 3 o 4 o hasta con menos, bajo el apotegma de que los testimonios o las pruebas no se cuentan, sino que se pesan. ¿Cuál es entonces el objeto o el tema a probar? Lo conocemos en el sistema inquisitivo en donde fuere. Pero aquí en el sistema acusatorio, como le dije anteriormente, se va reduciendo porque están las estipulaciones. Se va reduciendo porque es la actividad probatoria en juicio en donde debe desarrollarse bajo el control y la dirección del juez de la investigación probatoria aquí, o del juez de conocimiento, o del juez de la causa. Sobre todo, en lo que atañe a la realización de la práctica de la prueba en sí mismo en el debate oral, la dirección del juez, entonces, en punto de admisibilidad, así había sido ordenada, está centrada en la posibilidad de que se desarrolle controlando en el interrogatorio las preguntas que no sean repetitivas, aceptando las objeciones, etcétera. Se reduce. El órgano, la persona o la procedencia del conocimiento es otro elemento de carácter probatorio importante. ¿En qué sentido esto implica igualmente un deber de, así discutiendo, en la charla anterior en torno a quién debe hacer la citación? Aquí hay que recuperar que si mi teoría del caso requiere de la presencia del testigo A, y ha sido citado bien por conducto de la central de citaciones, bien por conducto del juez de conocimiento, por el juez de la preparatoria, o por mí, a mí, al sujeto procesal como tal, me interesa la presencia de ese testigo y por ende, dentro del derecho a probar, vengo igualmente la correlativa obligación de lograr su efectiva comparecencia. Entonces, me interesa conocer ese elemento material de prueba y es la persona, el órgano, el perito, la evidencia física, de dónde voy a llevar el conocimiento a la judicatura. Esos son entonces, por esos medios, con esas situaciones, voy a probar qué hechos o conductas para hacer una referencia más concreta al sistema o a la situación o al área de la especialidad penal. Entramos entonces a la carga de la prueba entendida, si bien respetando el principio de que quien afirma o niega debe probarlo, que la persona que espera un supuesto de derecho debe acreditar el supuesto de hecho, la carga de la prueba entonces en principio se consigue en el sistema acusatorio y aquí también en el sistema peruano, en el Estado como quien tiene la carga de acreditar la realización de una conducta delictiva, su responsabilidad y sus demás consecuencias colaterales, como los perjuicios podersemente causados, la situación particular del autor, su condición de imputabilidad, de inimputabilidad, etcétera. Se hablaba igualmente en este congreso, y es de lógica, que no significa una absoluta y exclusiva inactividad por parte del sujeto pasivo de la acción o del acusado, del indiciado o del inculpado. Él, con fundamento en su teoría del caso, representado por su defensor, igualmente ha de desarrollar una actividad probatoria, ha de asumir una carga que le represente la posibilidad de demostrarle al juez su inocencia en el evento en que ya está vinculado al proceso por virtud de una situación que lo compromete. Vale decir, fue sorprendido en una situación de objetiva plagrancia, para volver al caso de la droga, encontraron en su caso una sustancia estupefaciente, si bien desde el punto de vista objetivo hay un compromiso de su responsabilidad, ello no significa definitivamente que él sea responsable de la tenencia o posesión. Y por ende, va a tener que empezar a desvirtuar esa situación objetiva que lo compromete y desde ese punto de vista, ha de tener entonces una carga probatoria. Lo mismo sucede con otro tipo de delitos como el homicidio, en donde si bien reconoce haber actuado de esa manera, agrega una calificante como la legítima defensa o el cumplimiento de un deber, etcétera, y entonces le ha de corresponder en principio, suministrar esos medios de prueba que fundamentalmente no expliquen o demuestren ese complemento exculpativo que aduce. ¿Cómo es entonces, o cómo puede ser en el sistema probatorio el fenómeno de la prueba? ¿Cómo probar? En los sistemas inquisitivos y en los sistemas anteriores, el mixto inquisitivo, se, ordinariamente, perdónenme la expresión peyorativa, el juzgador, el juez de instrucción, el juez, el fiscal, en esos sistemas comunes de Colombia, se convertía en un simple mandadero de los sujetos procesales sobre la base de que se solicitaban las pruebas. Solicito, señor juez, se decrete y tenga como prueba el testimonio de fulano, sultano, sultano que viven en tal dirección y el juez hacía la citación, el juez recaudaba el testimonio y el juez guardaba el testimonio hasta su valoración dentro del expediente. El fenómeno de la permanencia de la prueba. Desde la denuncia escrita, moral, que siempre era escrita, se formaba el expediente y esa denuncia, así nunca más volviera al proceso esa persona, se constituía ya como un elemento de prueba y permanecía en el proceso. Ese es el fenómeno de la permanencia de la prueba, como todos recordarán, eso igualmente cambia en el sistema. Y hay unas opciones de carácter probatorio, como es, en primer lugar, el denominado descubrimiento de prueba, o lo que es lo mismo, la manifestación previa y anticipada a la contraparte por conducto del juez, diciendo qué medios de prueba tengo yo para llevar al juicio. Es, como su nombre lo indica, mostrarle, en este caso en materia penal, al imputado, qué medios de prueba dispongo para, si es del caso, y es lo fundamental, forzar una negociación o hacerle lo intrascendente que desde el punto de vista de su responsabilidad y de la punibilidad le va a representar el juicio. Si, por ejemplo, a medida de una situación de flagrante delito que no se ha podido justificar. Yo le descubro al imputado, por ejemplo, en Colombia, desde el momento en que se le formina la imputación, le digo qué elementos de prueba tengo y lo invito a que acepte los cargos con la promesa legal y efectiva de obtener una rebaja de pena de hasta la mitad de la pena. Igualmente está, como sucede en el sistema peruano, en la contención del Código Procesal Penal del Perú, en la solicitud de ofrecimiento de los medios de prueba en el escrito de acusación o de enjuiciamiento. Tiene un significado similar en cuanto que lo que se representa es hacerle conocer a las partes, por conducto del juez, cuáles son los medios de prueba que yo dispongo para que, con la doña de la judicatura, o lo que es lo mismo, autorizado o admitido por esta, puedan llegar a practicarse y constituirse en elementos fundamentales para la decisión pertinente. Obviamente que sea descubierto, sea ofrecida o sea solicitada viene el decreto probatorio que es precisamente lo que marca en esencia el tema que me ha correspondido y es los fenómenos de admisibilidad de los medios de prueba. Probablemente decantados con el objeto de la prueba, los medios probatorios y un fenómeno que veré más adelante que todo lo maneja y es precisamente la pertinencia. Parece pasar a la práctica o la fase ejecutiva y eso sí, una vez agotado, facilitar en debida forma la valoración del medio probatorio. ¿Qué me habilita? Que se ha practicado ese medio de prueba de cada, a los sujetos interesados o a los sujetos intervinientes y con plena garantía de contradicción, publicidad y demás elementos que caracterizan el sistema probatorio en general, pero que debemos cambiar, como decía el doctor en la charla anterior, en su participación como panelista, el chip que tenemos en torno a qué debemos ahora o cómo debemos manejar los principios de libertad probatoria, de inmediación y demás. Entramos precisamente a esos principios, el de legalidad o el derecho a probar, fundamentado en el derecho a un debido proceso, al apotesma que conocemos todos de que nadie puede ser condenado sin haber sido, oído y vencido, acorde con los elementos de prueba igualmente legales, admisibles, o a la prueba ilegalmente obtenida. Nos transporta inmediatamente a el fenómeno de la prueba ilícita que durante estos dos días se ha tocado y que apunta a la imposibilidad de admitir como tal aquellos medios que han sido recaudados con violación de los derechos y garantías fundamentales. El fenómeno de la libertad probatoria lo conocemos como la posibilidad de probar los hechos del proceso penal por cualquier medio que no afecte igualmente garantías o derechos fundamentales de las partes. Pero volvemos a lo mismo, esta libertad probatoria permite igualmente delimitar la forma más eficaz, más concreta, más efectiva y más rápida de llevar al grado de convicción al juzgador. El principio de necesidad probatoria inmerso en cualquier sistema. También se alcanzó a hablar, el conocimiento privado del juez no puede ser jamás constituirse en medio válido de convicción o medio válido para arribar a una conclusión jurisdiccional. La decisión del juez ha de adoptarse exclusivamente con fundamento en los medios de prueba practicados, debatidos y valorados en el juicio oral. Con la excepción, que aquí también la tiene Colombia y la tiene usted, de las pruebas anticipadas en aquellos eventos en donde por razones de urgencia es factible practicar un testimonio, recibir una prueba, con obviamente la presencia de la contraparte. El fenómeno de la irrealidad o la moralidad que inicia, como decíamos en un principio, o distingue el fenómeno de la actividad probatoria. No es posible, no obstante que el Estado y la sociedad ha sido víctima de una agresión a sus intereses jurídicos por virtud del delito, de la conducta de una persona, no está legitimado el Estado para actuar en esa misma condición en contravía. Vale decir, no puede utilizar los medios ilícitos para probar la autoría y responsabilidad o la materialidad de la conducta. Lo que es lo mismo, no se puede valer de la prueba ilícita para tratar de demostrar el acaecimiento de una conducta. Ello igualmente supone, por razones lógicas y por razones de lealtad, y aquí también se dijo, que si el fiscal no posee elementos materiales de prueba, debe para una determinada imputación, iniciar una investigación preparatoria, debe tener la lealtad y la honestidad suficiente para abstenerse de iniciarla, porque no va a tener ningún fruto y ello a su vez contribuiría a generar mayores dilaciones, mayor congestión. Si la investigación no conduce a ninguna conclusión de incriminación, debe ser honesto y prescindir o por lo menos deferir su investigación hasta que tenga elementos de prueba, o por lo menos elementos materiales de prueba que le permitan llevar a una investigación. El fenómeno de la unidad apunta a que ya también se habla del sistema de valoración conforme a las reglas de la sana crítica, pero esto supone que las pruebas se evalúen en su conjunto, que todo el acervo probatorio forme una unidad que permita un conocimiento integral y por ende una decisión que consulte y valore las expresiones probatorias de la parte y de la contraparte. También se cuenta con el término de la comunidad de la prueba o una forma muy sutil, quizá para que no nos acose tanto el nuevo chip, de la permanencia e interés de la prueba, y es que una vez recaudada la prueba, decretada la misma, esta forma parte del acervo que como medio de orden público, como elemento de convicción no puede ser escurida o separada del inventario probatorio por ninguna de las partes. Si una de las partes ha ofrecido y se le ha admitido como medio probatorio un documento, una vez admitido no podrá entonces retirar ese documento sobre el texto de que fue ofrecido por él y decretado. Desde el momento en que ese decreto forma parte del acervo probatorio y por ende no hay disponibilidad para excluir o manejar o modificar ese contenido que por sí mismo es cierto. Lo mismo estamos hablando ahora con el principio de la inmediación que se potencializa como nunca más en el sistema acusatorio porque el juez ante quien se están debatiendo las pruebas, se están recaudando, se están actualizando los medios probatorios es la persona que va a resolver sobre el fondo del asunto y por ende nada se interpone entre él y el fenómeno que le permite su percepción. Hay un acercamiento inmediato, nada media entre los dos. El fenómeno de la inmediación tiene mayor actualidad en el sistema acusatorio. No es posible la situación de los exhortos o de las comisiones para el recaudo de prueba. Debe hacerse en presencia del juez. La única excepción la traemos entonces en Colombia, como aquí con el fenómeno de la prueba anticipada. Por lo demás debe practicarse ante el juez de conocimiento. Hay otros conceptos que forman parte también de la concepción del sistema y es la originalidad del medio de prueba. Otros hablan de la cadena de custodia, la certeza o la seguridad de que este medio de prueba que se me trae es el mismo, el objeto material, por ejemplo, que se encontró en la escena del crimen, el arma, el cuchillo, el vestido sanguíneo lento, en fin, ello en el sistema exige, como el que más, que haya certeza de su originalidad. Porque ello es fundamental para el grado de convicción. Por eso, de entrada, aunque no de una manera absoluta en el sistema, no se admite la prueba indirecta, la prueba de referencia. Se requiere la presencia de quien persimió para ser interrogado y contrainterrogado. Lo mismo sucede, entonces, con los elementos materiales o la evidencia física recopilada en el lugar de la escena del crimen, debe haber seguridad que ese objeto es el mismo que se lleva al juicio y es el mismo que se va a acreditar o a introducir por conducto de la persona de policía judicial o la persona que ha emitido o proferido o incautado o recaudado ese elemento material de prueba. Contamos también con el principio de igualdad, igualdad de armas y aquí vuelve entera la necesaria complementariedad con la utilidad. Hay igualdad de armas. Ojalá no sea teórico, ya se hablaba de todos modos, el Estado tiene el aparato de persecución, cuenta con su policía judicial, cuenta con sus institutos especializados de medicina legal, de la policía técnica judicial, elementos que no en todos los lugares cuenta la defensa. No obstante, se le facilita, por lo menos en Colombia, al defensor que tenga acceso a esos medios tecnológicos o a esos institutos de expertos para que pueda a su vez solicitar la emisión de un dictamen, la presencia de un médico, de un psicólogo para que efectúe los estudios en las mismas condiciones en que la fiscalía, en este caso el Ministerio Público recauda o practica elementos materiales de prueba. La publicidad, en cuanto que se practican y se desarrolla la actividad probatoria de una manera transparente, no existe en principio el fenómeno del secreto. En Perú, tengo entendido que hay una parte en donde viene siendo algo reservado, por lo menos hasta cuando llega la investigación preparatoria. El problema de la contradicción o la regla de la contradicción igualmente se potencializa en cuanto que, como no hay permanencia de la prueba, sino práctica inmediata con posibilidades de contradicción, pues se garantiza, así como en la inmediación, en este sistema, la posibilidad de controvertir el medio de prueba. Debatir, cuestionar en el testimonio, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, en la prueba pericial, las posibilidades de solicitar in situ las expresiones de aclaración, de complementación en el perito, me refiero en cuanto en ese momento en que él está expresando su concepto técnico o científico, en ese mismo momento es susceptible de que aborde los temas oscuros, ambigües, etc. No figura dentro de los conceptos del sistema acusatorio del Perú el principio de concentración. Si bien se habla que los elementos del debate probatorio debe seguirse de una manera secuencial e inmediata, que no haya interrupciones que perturben la memoria del juez, no lo consagran y debe manifestar que en ese sentido ya han salvado un gran tropiezo que ya está padeciendo Colombia. Y es que en Colombia hay una norma que ordena que el juez que inicia el juicio debe ser el mismo juez que emite la sentencia. Y eso a veces no es posible porque las personas se pensionan, porque las personas se enferman, porque las personas renuncian y entonces se han iniciado juicios orales en donde por virtud del cambio de juez y sobre pretexto de una garantía absoluta del principio de concentración, se ha decretado la anunidad para que se reanude nuevamente el juicio y se garantice ese principio. En sus inicios la Corte Suprema de Justicia, el órgano de cierre, dispuso o decretó la anunidad de esos juicios. Posteriormente, percibiendo el problema administrativo que se le debía encima, las afecciones a los principios mismos del sistema en cuanto generaba una dilación en el tiempo, empezó a morigerar la concepción y, por ejemplo, empezó en los delitos sexuales en donde se le había recibido la declaración a la niña víctima en cámara de GECEL y estaba la grabación, así como que se le había recibido el testimonio de la madre o del padre, entonces empezó a morigerar el hijo para evitar una re-victimización, tengamos, preservemos como medio probatorio la declaración de la niña, no la volvamos a llamar para que él nos cuente qué le pasó, ni a su madre o a su padre para que evoque, porque eso es una re-victimización. Embujando entonces normas de carácter internacional y una disposición de la Constitución colombiana que dice que los niños y los ancianos tienen derechos prevalentes, empezó a morigerar y a recibir, a preservar con validez esos medios probatorios. Si bien uno entiende que ante una misma situación de hecho idéntica disposición de derecho, por esa vía entonces empezó la Corte a morigerar y entonces dijo no siempre que se cambie el juez se debe anular el juicio. Hay que ir a cada caso concreto y entonces ya por lo menos en solo casos excepcionales en donde en verdad se trata de delitos complejos, de situaciones que ameritan una reposada percibimiento y observación de los medios probatorios sea susceptible repetir el juicio. Ustedes, como les digo, no tienen, por lo menos en su definición el principio de presentación en esos términos, se habla de la permanencia del juez de que se ejecuten las pruebas de una manera consecutiva, pero no tienen ese problema de el cambio de juez y sus implicaciones en cuanto a la validez del juicio. En el principio también de la regla de la preclusión o oportunidad, hay momentos procesales para la solicitud probatoria. En Colombia, en el escrito de acusación, se anuncian las pruebas, se descubren, en la etapa o en la audiencia preparatoria, se solicitan concretamente las pruebas y se decretan. No hay pruebas de oficio, no hay pruebas de segunda instancia, como sí sucede en el modelo peruano. En el principio me generó cierta reticencia cuando con la gentileza del doctor William me dijo abordemos el tema de la segunda instancia, pero en principio por mi concepción no había de entrada una explicación que me justificara. No obstante, leyendo ya las disposiciones del Código de Procedimiento Penal peruano y sopesando la posibilidad de la prueba de oficio en casos excepcionales y comprendiendo la falibilidad humana, mirando siempre en perspectiva de la justicia, pues entonces asumo esa posibilidad de que haya pruebas en la segunda instancia con ciertas concepciones que en torno a la validez puedan tener en cuanto a la validez de cara al debido proceso y al derecho de ofensa en mi personal concepción. Volvemos a que las pruebas entonces deben ser solicitadas con desarrollo a una ética y a una responsabilidad profesional. en Perú se habla de que el fiscal en su trabajo de recaudo probatorio en su indagación preliminar debe actuar con objetividad. Lo dice el artículo 4 preliminar. Y entonces ello le da tranquilidad en cuanto que si bien no se habla del famoso principio de la investigación integral como tal en el sentido que el fiscal deba investigar con igual cero lo favorable como lo desfavorable se matiza en el sistema peruano para que actúe con objetividad y la objetividad es sinónimo en cierto modo ética de honestidad porque actúa conforme lo que percibe su sentido. Debemos entender entonces que esa actividad no representa simplemente a una parte en una controversia sino una soberanía cuya obligación de gobernar imparcialmente lo compromete a ejecutar esa función de la mejor manera posible. Su interés en el juicio no es ganar el caso y no debe ser el caso lo que decimos en el principio si no posee elementos de prueba que me permitan hacer una imputación o que se formalice una investigación preparatoria pues debo tener la suficiente lealtad y honestidad profesional de prescindir o por lo menos de diferir hasta cuando tenga otro medio probatorio no obstante que ustedes tienen la etapa intermedia en donde es posible que con la intervención del juez retomen la indagación. Lo mismo es decir esto es una refrendación de que no es una posición de que el culpable no se va y de que el inocente no sufra. Debe enjuiciar con seriedad y vigor pero cuando impacta con fuerza no está en libertad de impactar con inequidad o bajeza es retomar la prohibición absoluta de practicar medios de prueba de recaudar elementos con violación de las garantías fundamentales sobre que sea excluida porque se trata de una prueba ilícita o bien que no sea admitida porque se trata o se trata de una ilegalidad en el recaudo o de una prueba prohibida por ejemplo interceptar las comunicaciones entre el abogado y el acusado eso está prohibido entonces es un medio de prueba que no sería admisible cuál es entonces la finalidad de la prueba que el juez conozca los hechos las circunstancias del juicio la responsabilidad penal del acusado establecer su autoría y participación los perjuicios y demás elementos complementarios o efectos colaterales especialmente también entonces el grado de culpabilidad en sede de imputabilidad o no si se trata de una persona con la suficiente capacidad de comprender o de autorregularse o bien está en presencia de una persona que no posee por enfermedad o por incapacidad en sí misma esa facultad de discernimiento forma también parte de la finalidad probatoria todo para qué para llevar al conocimiento del juez una situación más allá de toda duda razonable por no hablar del problema de la certeza porque es muy subjetiva se habla entonces por lo menos en Colombia de más allá de duda razonable y siendo razonables se trata de una tranquilidad jurídica y una tranquilidad de conciencia que nos va a dar más allá de la probabilidad en los estados del conocimiento superada la duda hasta la verdad por lo menos hay ese estadio que supera la probabilidad se acerca más a la certeza y nos aleja de cualquier circunstancia de incertidumbre entre otras porque igual que en Colombia el principio de la en dubio pro reo prevalece y cualquier duda en torno a la responsabilidad debe resolverse en favor del acusado estos son entonces por con las pruebas o en ese esnelio se pretende los lograr los mecanismos psicológicos del convencimiento al juez bien sea por la percepción en cuanto le llevamos elementos materiales probatorios que puede percibir y han sido debidamente acreditados en el juicio por la representación en cuanto hay formas de llevar el conocimiento por representaciones orales visuales etcétera o por virtud de la deducción o inferencia en lo que atañe con la prueba indiciaria que contrario a lo que sucede en Colombia que no se consagra como tal pero se reconoce su validez existencia en el código de procedimiento penal peruano si se consagra de una manera específica el fenómeno de los indicios como medio de convicción otra circunstancia particular que voy a hacer énfasis aquí es en lo que atañe a cómo probar en el artículo 157 del código de procedimiento penal del Perú se habla de la posibilidad de acudir a la confesión al testimonio y al careo careo entendido entonces como la confrontación expositiva entre dos exposiciones antagónicas sobre un mismo hecho en Colombia no existe el careo en ustedes lo han consagrado es una manera en como es factible depurar y construir una mayor forma de convicción en el juez de conocimiento la pericia de los documentos la inspección y la reconstrucción como la posibilidad que directamente el juez perciba los hechos en Colombia se habla de la inspección pero es una situación meramente excepcional porque se llega el se acude a la intervención de la policía judicial de la posibilidad de planimetrista y demás ambientar esa situación en la audiencia y llevarla por esos medios técnicos no necesariamente el juez se desplaza hasta el lugar de los hechos hay elementos materiales probatorios la evidencia física y como ustedes como lo tiene Colombia también se puede probar por cualquier medio o técnico científico siempre y cuando no se afecten las garantías fundamentales donde en cuando en qué oportunidad se prueba ya lo se solicita o se ofrece en el caso de ustedes ante el juez de la investigación preparatoria ante el juez de la causa y ante la segunda instancia en Colombia se enuncia mediante el escrito de acusación y solamente en la etapa de la audiencia preparatoria como les digo anteriormente no hay pruebas en segunda instancia y no hay una fase intermedia de la imputación la acusación y el juicio donde se practica en el juicio oral y público retomando cuáles son entonces los medios de prueba que especificados nos interesan aquellos que sean pertinentes es decir que tengan que ver con los hechos o circunstancias que se refieren a la comisión de la conducta delictiva a la identidad a la responsabilidad del acusado y a los demás factores trascendentales de punibilidad vale decir el fenómeno de la imputabilidad en imputabilidad en este punto el código del presidente penal pero no alude al fenómeno de la conducencia se dice que la prueba de ser pertinente conducente útil sin embargo desde el punto de vista doctrinario desde el punto de vista jurisprudencial se ha entendido la conducencia más referida a lo que nos lleva a como el medio idóneo para acreditar determinadas circunstancias apunta más a la idoneidad del medio convictivo para acreditar el hecho en rigor jurídico estimo la conducencia de la prueba en materia penal no ostenta esa misma trascendencia de la concesión pena por la concesión pena de la libertad probatoria en materia penal existe el principio de libertad probatoria por lo menos en Colombia en donde es posible acreditar una circunstancia sin acudir a pruebas solemnes o a situaciones particulares documentales etcétera entonces siendo pertinente la prueba debe admitirse excepto cuando exista un peligro grave exista peligro de causar un grave perjuicio a las personas a la seguridad nacional etcétera cuando resulte ser más gravoso el recaudo probatorio que el beneficio que se espera de él segundo que haya una probabilidad de que se cause confusión o se tenga escaso valor probatorio es una prueba intrascendente no debe ser admitida si no conduce a nada no prueba nada obviamente que no igualmente si es dilatoria injustamente dilatoria del procedimiento las pruebas repetitivas lo que se anunciaba si hay 50 personas que percibieron no hay que llevarlos a todos porque le vamos a preguntar lo mismo entonces la dirección del juez del juicio oral en lo que atañe con la práctica de la prueba perfectamente puede inadmitir el recaudo o el decreto de ese tipo probatorio también las pruebas como decir inútiles repetitivas y las encaminadas a probar hechos notorios o a probar hechos que no requieren prueba dice el 349 del estatuto procesal penal peruano la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá ese debidamente motivada es el antecedente de admisibilidad a mi modo de ver de que tiene el juez de la causa o el juez de la preparatoria incluso el juez de la segunda instancia para aceptar o conceder o aceptar la práctica de una prueba por ello al resolver la petición probatoria el ordenal el ordenal H del artículo 349 ordena los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia su posibilidad de adjunción o práctica y la pertinencia inmediatamente esa determinación del juez que admite el medio probatorio es igualmente motivada no se trata entonces de una discrecionalidad judicial absoluta sino que igualmente el juez está obligado a esos fenómenos de pertinencia de utilidad y demás máximas si él es el director del proceso entonces la admisibilidad requiere la especificación sobre el probable aporte de la prueba si va a servir o no que ese acto probatorio propuesto sea pertinente conducente útil ello igualmente supone proveer lo necesario para su práctica si no es posible su práctica por imposibilidad absoluta física por imposibilidad técnica pues no tiene sentido decretar una prueba sin embargo esta situación tiene mucho que ver con las pruebas en segunda instancia que ya lo numeraremos porque el tiempo me agobia en la potestad probatoria del juez de acuerdo al tecno 385 que requiere cuando esto me alude a la práctica de pruebas de oficio cuando el juez requiere a su vez mejor conocimiento de los hechos siempre que sea posible de menos hablando todavía perdón de decreto probatorio que no se haya realizado la diligencia durante la investigación preparatoria o esta fuese manifiestamente insuficiente el juez penal de oficio o a petición de parte previo debate de los intervinientes ordenará la inspección o la reconstrucción cuando aludía al sistema de reconstrucción o de inspección que no lo tiene Colombia en estos términos es una forma como el juez cuando considera pertinente para establecer si los hechos pudieron realizar sí o no de esa manera decreta una reconstrucción me parece una disposición saludable en cuanto que es una forma como el juez se llena de más razones para emitir su decisión excepcionalmente dice la norma una vez culminada la recepción de las pruebas podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultaran indispensables o manifiestamente útiles para establecer la verdad es la antesala de la prueba sobreviniente y es para una convicción encuentra una razón justificable la práctica de esas pruebas adicionales bien pruebas en segunda instancia yo siempre quiero dejar muy claro que en principio me parece en principio como algo de deslealtad en que el juez de primera instancia adopte una decisión con fundamento en las pruebas uno, dos y tres y el juez de segunda instancia que ha podido practicar las pruebas cuatro y cinco adopte una determinación sobre el mismo punto de derecho porque son elementos de convicción que no tuvo a su disposición el juez de primera y entonces su revocatoria por lo menos para su tranquilidad jurídica no se deriva de un error en la apreciación sino de fenómenos verdaderamente mecánicos que por lo menos le dan su tranquilidad y lo exonera en principio de una compulsa de copias para una investigación por negligencia presentada la sentencia después del debate oral y la práctica de las pruebas si se impugna dice el 422 del código peruano que la admisión del recurso y la posibilidad de las partes de ofrecer esos medios de prueba imponen que primero se diga cuando se ha admitido el recurso cuando se ha se presenta la solicitud de pruebas en la segunda instancia se diga que se espera de la prueba ofrecida y se reconoce entonces la posibilidad de practicar pruebas aquellas que no fueron propuestas en primera instancia porque se desconocía su existencia no se tenía conocimiento de que una persona había visto los hechos no se conocía que había un registro fílmico etcétera es una situación que escapa que obedece la misma falabilidad humana y nadie puede ser obligado a lo imposible y ello en cierto modo justifica a mi modo de ver porque es un tema que reconozco casi que con irresponsabilidad me refiero a él aquí porque no tenemos esa práctica en Colombia me atrevería de decir que hombre yo discutiría si ha sido que no ha sido conocida por negligencia investigativa que no ha sido conocida por un acto de lealtad de la parte o por su inexperiencia etcétera porque eso encierra también una forma de lealtad yo no puedo sobre texto de una actitud negligente no procurar en mi teoría del caso descubrir en donde encuentro los elementos de prueba para después contar aprovechando la experiencia de la segunda instancia de una circunstancia y lograr que se me decrete una prueba que favorezca o no a los intereses pues en este caso que favorezca mis intereses para decir que ha sido premiada mi torpeza por virtud de la inteligencia de la segunda instancia igualmente cuando los medios propuestos en primera instancia fueron indebidamente denegados siempre que se hubiera formulado en su momento la oportuna reserva se solicitó en tiempo no se decretó se hizo la manifestación se hizo la insistencia no se decretó pues hombre por razones también de lealtad y de encaminarse hacia la justicia se decretan en segunda instancia igualmente los que fueron admitidos pero no pudieron ser practicados por causas no imputables al peticionario decretados esos medios de prueba entonces y que tengan que ver con la juicio de culpabilidad o inocencia eso igualmente con todo respeto pero con toda sinceridad lo digo me da una tranquilidad conceptual en cuanto que aspira uno que ojalá esas pruebas en segunda instancia se pudiesen realizar exclusivamente para dilucidar la responsabilidad o inocencia porque si no no cumpliríamos aquella apoteima de que más vale absorber a un culpable que condenar a un inocente finalmente si se cuestiona la determinación de la sanción pues hombre las pruebas han de referirse exclusivamente a ese aspecto eso ya es una consecuencia ya no es tan trascendental en principio a la responsabilidad porque es una situación accesoria ahora bien si se alude al objeto civil del proceso debe dice la norma observarse lo dispuesto en el artículo 374 del código de procedimiento civil que en términos generales supone que por ejemplo se decrete como prueba un documento que no se había expedido en el momento de la actividad probatoria o que no se conocía entonces ello justifica la práctica de las pruebas ello y por la premura del tiempo pero con mi inmenso agradecimiento por esta gran oportunidad doctor William y Mesa y compañeros que me escuchan porque me permite conocer más a fondo las disposiciones peruanas conocer de otra visión de otra forma de concebir el sistema acusatorio sin perder su esencia y sobre todo visitar este país tan querido que espero volver a hacerlo les agradezco su atención y me despido con mucho agradecimiento muchísimas gracias bien agradeciendo al doctor Álvaro Valdiviso Reyes por su magnífica exposición pasamos ahora a los comentarios de nuestros panelistas en primer lugar hará uso de la palabra el doctor Jesús Rosel juez penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali doctor Rosel tiene 10 minutos en primer lugar buenas tardes a la organización del evento en particular al doctor Quirós por la deferencia que ha tenido para integrar esta mesa mis felicitaciones al doctor que ha hecho la exposición por este punto tan importante como es la prueba yo quiero referirme básicamente a algunos aspectos generales de la prueba en cuanto a la importancia que tiene su actividad en la etapa de la investigación preparatoria es muy importante esta etapa en cuanto a la recepción a la consecución a la obtención de las pruebas que van a servir de fundamento de sustento de lo que va a ser más tarde el juicio oral y esa importancia radica en que la prueba tiene que tener el control suficiente de parte del juez de la investigación preparatoria como lo ha dicho bien el ponente tiene que ponerse énfasis en la producción de esa prueba en la obtención de esa prueba y en la pertinencia de esa prueba porque de ello va a depender el éxito de la actividad procesal propiamente dicha y de la actuación en la etapa del juicio oral y dentro de eso yo quiero referirme a algo que es muy importante desde mi punto de vista todos nosotros sabemos que la que la opinión pública y en nuestro medio la opinión pública cada vez que ve a un sujeto que ha cometido un delito y sabe se entera o le ve que está libre al primero que busca para responsabilizar de esa injusticia o de esa flota de administración de justicia es al juez el juez es el único que tiene que responder ante la opinión pública ante la prensa y hasta el ciudadano común y corriente sobre ese individuo que cometiendo un delito está libre y el mismo pasa muchas veces también en sentido contrario cuando algún inocente también ha sido declarado culpable y ahora mismo estamos acá nosotros creo que todos conocemos de este señor que en uso de su legítima defensa derribó a dos delincuentes que junto con su enamorada había pretendido robar y que lamentablemente pues estos delincuentes resultaron muertos ahora este señor está siendo procesado y decía que el único culpable de estas situaciones era el juez precisamente por un tema de la obtención de la prueba porque nuestro código nuestro nuevo sistema acusatorio tiene uno de los principios fundamentales es la igualdad un aspecto importante del nuevo código es la definición de las funciones de cada uno de los operadores de justicia y la actividad probatoria en la etapa inicial en lo que es la obtención de la prueba la solicitud de la prueba es parte de la investigación y en esa investigación hay dos personajes importantes el ministerio público y la defensa el ministerio público con su teoría del caso la defensa con su teoría del caso y si hablamos de la igualdad en esa obtención de pruebas pues bien el ministerio público para defender su teoría del caso tiene que preocuparse de recabar todas las pruebas que sean necesarias y la otra parte verificar que esas pruebas sean lícitas sean legales donde el juez dentro de otro de los principios del nuevo sistema tiene que hacer valer ese principio de inmediación donde solamente va a estar para observar para coger lo que cada una de las partes hace valer dependiendo de su teoría y no tiene y no tiene que responsabilizarse al juez de esa falta de medios probatorios acá el representante del ministerio público que me disculpen pero el fiscal eternamente en nuestro sistema única y exclusivamente se ha dedicado a acusar y a decir que está aprobado y a la hora que vamos a la actuación probatoria ¿qué pruebas? pertinencia por ejemplo han llegado momentos en que se ha dicho que hasta el DNI es medio probatorio que un papel cualquiera es medio probatorio ¿a dónde? medio probatorio de qué? pertinencia y frente a eso ¿qué ha hecho la defensa? bien gracias tampoco ha actuado y esa falta esa falta de actuación de los operadores no puede pues asumirlo el magistrado porque entonces rompería ese principio de la igualdad ese principio de la obtención de los medios probatorios dentro del sistema legal dentro del sistema de la pertinencia y ahí es donde estamos fallando y hacia eso tenemos que ir todos los operadores sea el juez sea el fiscal sea el abogado no sé me gustaría proponerle al expositor con eso quiero terminar el caso de la prueba de oficio nuestro código yo ya más o menos doctor ya lo he escuchado ayer también en el tema y me parece la conclusión que sacaba que usted está de acuerdo con lo que es la prueba de oficio yo no sé si en la experiencia mucha que tiene usted en esto de la prueba de oficio y siempre se dice que el juez tiene que administrar justicia y en la universidad alguna vez me dijeron que ahí donde encontremos conflicto entre la ley y la justicia nos inclinamos por la justicia usted lo acaba de mencionar también que es preferible pues este un inocente un culpable libre que un inocente encarcelado pero si nosotros queremos romper el paradigma de que el juez cuando se habla de una mala administración de justicia cuando se habla de que el juez es el que deja libre a los delincuentes para romper con ese paradigma no tenemos que concentrar las bases de que cada uno de los operadores en este nuevo sistema ejerza fehacientemente su rol y que asuma también la responsabilidad y que cuando un delincuente está libre no es porque el juez lo quiso dejar libre sino que el ministerio público o la policía no hizo su trabajo como tenía que hacerlo y la opinión pública tiene que tener también una posición frente a eso porque lamentablemente siempre estamos inclinando la balanza de la justicia a la única y exclusiva responsabilidad del juez desde esa perspectiva yo considero y nuestro código procesal penal nuevo admite la posibilidad de la prueba de oficio creo en mi particular opinión que la prueba de oficio no debe existir ni siquiera por excepción porque se rompe el principio de la igualdad y es responsabilidad del fiscal si el delincuente salió libre porque faltó pruebas es responsabilidad de la defensa también pues que el inocente esté en cárcel porque ese señor no supo ejercer el ministerio de la defensa como debe ser y eso es responsabilidad que tienen que asumir en el camino con usted doctor me gustaría saber su opinión en ese sentido y termino con esto muchas gracias a todos los participantes bien gracias doctor Rosel a continuación vamos a escuchar la intervención del doctor Rosendo Villacastillo juez penal unipersonal de la corte superior de justicia de la libertad muchas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Quiroz que yo he tenido la generosidad de invitarnos a esta mesa a integrar este panel felicitar evidentemente por su brillante exposición al doctor A.V. Valdivieso Reyes magistrado superior colombiano quien ha venido pues a ilustrarnos sobre este tema y nos ha dejado muy poco que decir ya al igual que mi colega que me ha precedido en la palabra sin embargo hay inquietudes que sin duda afloran a la luz precisamente de un tema tan sensible como es la incorporación de los medios probatorios en un proceso ya se ha dicho que el control de la admisibilidad probatoria en un proceso es una etapa importantísima si el juicio oral es la etapa estelar de todo el proceso en la etapa intermedia el momento estelar sin duda alguna es la audiencia de control de acusación y en esta audiencia le compete al juez de investigación preparatoria realizar un control exhaustivo para admitir o inadmitir los medios de prueba que finalmente se van a actuar en el juicio oral estos elementos de convicción que acopia el señor representante del ministerio público en la etapa de investigación preliminar y de investigación preparatoria van a ser sometidos pues al control respectivo evidentemente las partes también tienen la posibilidad de aportar pruebas la parte acusada el actor civil de pronto el tercero civilmente responsable en fin cada uno de los sujetos procesales involucrados en un conflicto jurídico penal tienen esa posibilidad y es en la audiencia de control de acusación donde se va a dilucidar donde se va a debatir con el tiempo suficiente que pruebas van a llegar al juicio oral porque sabemos y por eso se llama esta etapa etapa intermedia o de preparación para el juicio oral que al juicio oral deberán de llegar los medios probatorios que van a servir al juez como ha afirmado nuestro brillante expositor de este tema para formar su convicción con relación a la realización o no de un hecho delictuoso o a la responsabilidad o no de un acusado en tal sentido si hasta la etapa de investigación preparatoria se denominaban elementos de convicción considero que una vez que pasa esta etapa de control por parte del juez de investigación y el juez de investigación declara se admite estos medios probatorios a partir de ese momento se convierten en medios probatorios que van a pasar pues a actuarse en el juicio oral es por ello la importancia y la trascendencia de este control de la admisibilidad que debe realizar el juez de investigación preparatoria mi persona es juez unipersonal en la provincia de Virú del distrito judicial de la libertad conversando con colegas jueces unipersonales de Trujillo había algunos que señalaban que algunos juzgados de investigación preparatoria presentaban en Trujillo me refiero a la sede misma de la corte presentaban ciertas deficiencias en la labor precisamente de admisibilidad de los medios probatorios que todos los medios probatorios que llevaba el fiscal o elementos de convicción para convertirlos en medios probatorios que llevaba el fiscal a la audiencia de control eran admitidos y lo propio ocurría con los otros medios probatorios de las partes y esto originaba pues un problema ya en el juicio oral porque a veces se daba sobre abundancia de medios probatorios como testimoniales sobre determinados hechos para los que bastaban de pronto dos o tres testimoniales a lo sumo y a veces llegaban incluso medios probatorios impertinentes qué nos quiere decir esto que el juez de investigación de pronto por la sobrecarga procesal que ahora hay en Trujillo y por la premura del tiempo porque hay audiencias que se programan para controlarse una acusación en 15 o 20 minutos entonces por la premura del tiempo no se ha efectuado un debate suficiente no se ha dilucidado correcta y legalmente si un medio probatorio es pertinente es conducente y es útil para el proceso es útil para formar convicción en el magistrado juzgador y de tal forma que tenga las cosas bastante claras sobre los hechos que se llevan a juicio y evidentemente también sobre la responsabilidad del acusado es por ello este colega me decía pues a veces hay algunos juzgados que parecen mesa de partes todo lo que llega lo pasan como medio probatorio lo pasan para el juicio oral y no debería ser así hay que tecnificar el trabajo en esta instancia así como hay algunos colegas que hacen su trabajo diligente y brillantemente hay que seguir ese camino y ese paso de tal forma repito una vez más que solamente lleguen al juicio oral los medios probatorios pertinentes conducentes y útiles dicho ello sin duda hay algunas inquietudes que tengo con relación al control de la admisibilidad de los medios probatorios por ejemplo si bien es cierto el código profesional penal señala un plazo para que las partes puedan presentar sus medios probatorios sus medios técnicos de defensa etcétera etcétera o proponer sobreseguimientos en fin que es de 10 días desde que el juez de investigación preparatoria le notifica con el requerimiento acusatorio fiscal sin embargo pueden darse casos en los que por ejemplo el acusado podría llevar bien por haberse tratado de una deficiente defensa técnica que haya tenido a su cargo el caso puede llevar medios probatorios para ofrecerlos en la misma audiencia entonces yo quería saber cuál es la opinión de nuestro expositor con relación a ello es decir excepcionalmente es factible según su opinión que se debata y admita medios probatorios que no han sido incorporados en la carpeta fiscal o no han sido ofrecidos por la parte dentro de los 10 días de plazo se restringe el derecho a probar de las partes si no fuera así o se vulnera en todo caso la igualdad de armas en caso de admitirse estos casos o el derecho de contradicción o de control de la prueba que deben de realizar las partes durante la etapa de la investigación preparatoria en Colombia en todo caso como se trata esta cuestión en cuanto a a la prueba o a la convención probatoria en Colombia según nuestro expositor se denomina estipulaciones o acuerdos yo estoy verificando que por ejemplo en la libertad se hacen muy poco uso de estas convenciones probatorias por ejemplo en procesos por homicidio culposo donde el acusado se va a una conclusión anticipada del proceso no se realiza o se hace uso de este tipo de instituciones que estipula el código procesal penal de tal forma que la muerte del del atropellado amerita pues una convención probatoria y no a veces no ocurre otro tipo de delitos en que en que ya hay una intención de la parte acusada de llegar a una a una aceptación de cargos y a una conclusión anticipada del juicio este este esta institución según mi humilde parecer debería de utilizarse con mayor asiduidad de tal forma que como bien ha referido nuestro expositor ahorre tiempo ahorre recursos al estado para que no se estén actuando ya innecesariamente pruebas en el juicio oral asimismo otra 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 inquietud que tengo señor expositor es y finalmente con esto también termino es con con relación a lo que nuestro código procesal penal establece en cuanto a que el señor representante del ministerio público debe de conducir la etapa la de investigación preparatoria con un criterio de objetividad hasta antes de la audiencia de control de acusación entonces el fiscal debe actuar con objetividad recaudar elementos de convicción de cargo y de descargo pero que pasa si por una deficiente también actuación de la defensa técnica del acusado el abogado no se preocupa de ofrecer estos medios probatorios a su favor o de descargo en la audiencia de control de acusación y el fiscal también omite ello y solamente ofrece los medios probatorios que le son favorables a su teoría del caso eso evidentemente porque se entiende que desde la etapa de la audiencia de control de acusación el fiscal se convierte también en parte estamos se afirma en un proceso de partes con este sistema acusatorio contradictorio se está vulnerando aquí derechos fundamentales del acusado de no tener una defensa adecuada idónea que le permita sustentar de pronto su inocencia el fiscal tiene la obligación también de ofrecer los medios probatorios que son de descargo son inquietudes que dejo a consideración de nuestro expositor me han pasado un papelito que dice se pasó el tiempo van a disculpar bien doctor Villa bueno ahora a continuación hará uso de la palabra el doctor William Quiroz Salazar juez de la corte superior de justicia de lima norte muchas gracias buenas tardes gracias también por los 10 minutos doctora Clara acostumbro a pasarme siempre pero bueno esta vez voy a tratar de cumplirlos a cabalidad pero solamente para ayudar también a enriquecer el debate no con otros fines desde mi punto de vista en el Perú no todo es audiencia de control es decir la etapa intermedia no todo es audiencia de control es que en el Perú tenemos que sentar una base de conocimiento que la audiencia nosotros tenemos tres vertientes es una audiencia en primer lugar para poder controlar sanear las cuestiones o las incidencias procesales que invoquen en las partes luego pasamos a la propia audiencia de control de la acusación y vencida esta fase del control de la acusación recién pasaremos al control de admisibilidad de material probatorio por lo tanto ahí se debe aclarar esta situación en Perú que no todo es audiencia de control en la etapa intermedia porque debe quedar zanjado que el control de admisibilidad es la parte más rica de lo que se viene más adelante en la fase estelar es el control de admisibilidad donde el juez a mi entender debe cumplir dos tipos de controles no solamente el control de legitimidad es decir revisar aquellas formas que exige el artículo 349 sino también el control de legalidad respecto a aquellas formas que exige el artículo 349 sino además el control de legitimidad es decir ir más allá de las formas y ver el aspecto material ¿por qué esto? porque si solamente miramos el control de legalidad es decir la mera enunciación en el escrito de acusación sencillamente el juez peruano no estaría cumpliendo su deber es que el control de admisibilidad del material de prueba que presente la fiscalía o la defensa no podría simplemente cumplir una misión de dar el pase a una de las partes luego a la otra la parte y admitirla no es que se tiene que hacer una discusión se tiene que hacer un diálogo un debate donde cada una de las partes ejerza en igualdad de condiciones su punto de vista y es el juez desde una perspectiva penal constitucional que tendrá que decir por admitida o inadmitida de lo contrario vamos a caer en ese vicio de que es una mera enunciación por lo tanto el juez en la etapa intermedia cuando cumple la función de controlar la admisibilidad es un juez que está mirando ya los principios de pertinencia de utilidad de conducencia incluso en algún alguna fuente de prueba que postula la fiscalía tendrá que ver la licitud porque si la parte en este caso la parte acusada plantea una objeción y dice señor estoy pidiendo que no sea admitida esta acta de hallazgo de droga porque esta ha violado derechos fundamentales se tiene que pronunciar el juez al respecto previo traslado a la otra parte pues el juez ahí tendrá que analizar y resolver es una nulidad procesal es una exclusión probatoria o es que es un medio un futuro medio de prueba que no debe ser admitido porque se está afectando al principio de licitud probatoria entonces no es tan simple la labor del juez a mi entender en la etapa intermedia yo siempre a mis alumnos les digo las partes el abogado debe dominar con el código 2004 es la depresión preventiva y la etapa intermedia prisión preventiva porque tiene que ver con la libertad del ciudadano inmediatamente formalizar la investigación preparatoria y la etapa intermedia porque es el momento donde va a admitirse decretarse para la práctica de pruebas después ya no podemos hacer nada por eso que es importante esta etapa de la etapa intermedia a efecto de ir saneando y también ir controlando no solamente por el juez sino por las partes lo que sucede es que el juez ahí es donde tiene que ingresar al control de legitimidad que es diferente al control de legalidad después también es importante cuando se dice si es que el juez lo que dijo el primer colega las formas han cambiado no han cambiado de repente lo noté mal si es que el juez continúa de la misma manera que se hacía con el código 40 las formas no han cambiado pero si es que el juez hace control de legitimidad entonces si han cambiado por eso que para mí es importante que el juez trabaje los principios que hemos señalado y además conozca la teoría de la prueba pero conozca la prueba desde una visión epistemológica porque si solamente está mirando a la prueba como aquella actividad de probar es decir como verbo y no como sustantivo está equivocado ese juez porque hoy día en el derecho probatorio contemporáneo se habla de una visión epistemológica de la prueba que no solamente se requiere una visión etimológica sino más bien una visión de la antropología forense de la epistemología de la filosofía de la dogmática procesal etcétera hoy se habla así ya no de aquella actividad de probar y por qué es esto porque debemos recordar que los alegatos de apertura contienen proposiciones fácticas y cada uno de estos enunciados forman el objeto cognoscente es decir el objeto aprobar y si revisamos entonces qué contiene cada una de estas proposiciones fácticas pues eso va más allá de lo etimológico de probar porque ya contiene un metalenguaje y si cada enunciado de la proposición fáctica tiene un metalenguaje eso genera que la prueba sea desde una visión metajurídica porque si solamente vamos a mirar que las proposiciones fácticas aquel simple acto de pretender acreditar a mí me parece que ahí hay una visión errada del juez el juez hoy el juez peruano desde el código 2004 tiene que tener una visión diferente desde la epistemología y ahí vamos a entender entonces que es un control de legalidad y que es un control de legitimidad debemos tener cuidado ahí en ese en ese aspecto ahora me voy a referir de repente voy a asumir el rol de expositor pero yo lo hago porque me han hecho varias preguntas en este tema de las convenciones probatorias ese es un error del esquema probatorio ese es un error del fiscal ese es un error del abogado porque no pueden hacer estipulaciones o convenciones probatorias eso responde a sus estrategias eso responde a que no tuvieron una teoría del caso es que no han diseñado una metodología para la investigación criminal y como no tienen teoría del caso pues no tienen la visión la estrategia o el material probatorio pero si es que planificaran su teoría del caso con anticipación incluso intuyendo con qué historias o con qué proyección o qué estrategia tiene el adversario hacer la teoría del caso te da la visión te da la estrategia y te da el material probatorio siendo así claro si es una buena práctica se podría utilizar las convenciones probatorias pero si todavía tenemos como práctica la litigiosidad y no entendemos que el código aspira a dos situaciones concretas como es el eficientismo y además las garantías pues vamos a continuar de la misma manera que se viene haciendo el fiscal tiene que entender también de que se tiene que conversar que se tiene que consensuar se tiene que conciliar algunos aspectos sobre hechos y sobre pruebas eso es lo que tiene ese es un paradigma de lo que tiene nuestro código procesal penal nuestro código procesal penal responde a una ideología política procesal y que es una ideología política procesal es un sistema de creencias y ese sistema de creencias lo tiene nuestro código 2004 así como tiene la ley 906 2004 de Colombia cada uno de nuestros países tiene su sistema de creencias y tenemos que responder a ese sistema de creencias entonces el juez peruano se tiene que embarcar y tiene que conocer en profundidad no mirando solo el código porque si solamente mira el código está pensando en el control de legalidad y no en el control de legitimidad por otra parte también es interesante aclarar otra situación que muchos de ustedes lo conocen en Colombia tienen dos fases nosotros tenemos tres fases tres etapas perdón ellos solamente tienen dos etapas la de indagación y la de juzgamiento pero dentro de su etapa de juzgamiento tienen una audiencia de acusación una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio oral en cambio nosotros tenemos la etapa intermedia la etapa intermedia que si quisiéramos hacer una semejanza con ellos sería la audiencia preparatoria por una parte yo creo que es garantía tener una etapa intermedia pero por otra parte me parece que hay un error miren la pregunta que ha hecho el segundo colega también la iba a hacer yo fíjense yo decía lo siguiente había escrito ya con anticipación ¿qué pasa si el abogado que se presenta a juicio oral alega que el abogado que participó en la etapa intermedia no cumplió sus deberes en forma diligente no propuso el material probatorio pese haberlo conocido con anticipación a la emisión del auto de enjuiciamiento si es que estuviéramos en este escenario que estamos interrogando en la legislación colombiana pues tendría que ser el mismo abogado que somete a control la acusación incluso a las observaciones porque inmediatamente tendría que iniciar la audiencia de juicio oral en cambio en nuestro país no va a ser así porque la etapa intermedia se lleva en una fecha el juez emite el auto enjuiciamiento y será el juez de juicio el juez de conocimiento quien tendrá que emitir la fecha de inicio de juicio oral entonces tenemos ahí una diferencia esa diferencia nos va a permitir resolver esta pregunta es que en práctica estamos viendo que los abogados algunos no están debidamente preparados no planifican teoría el caso no establecen una visión probatoria o en todo caso van improvisadamente improvisan o creen que siguen litigando con el código antiguo y lo único que están haciendo es poner exponer a su defendido porque cuando llega un nuevo abogado se percata de que el abogado anterior no ha tenido una estrategia ni siquiera ha distinguido de que hoy el código 2004 tiene pautas diferentes porque el artículo 382 nos señala claramente que es lo que se puede aquellas evidencias que se pueden presentar y exhibir en el juicio oral y el 383 nos habla de la lectura de las oralizaciones de aquellos documentos que todo tampoco se puede oralizar ahí también tenemos que entrar a otra discusión porque se debe tener claridad respecto a lo que es fuentes de prueba y a lo que es medios de prueba hay un sinnúmero de situaciones que el código 2004 tiene y ha cambiado por eso es que lo que yo diría es que los abogados cumplan bien su deber y también mis colegas jueces los colegas jueces es cierto que están trabajando están haciendo muy bien pero yo creo que podríamos elevar nuestra calidad de jueces nuestro control que hacemos y con eso estaríamos garantizando los derechos del ciudadano y estaríamos cuidando yo tengo mi propio punto de vista respecto a este interrogante pero yo se lo voy a dejar a que lo conteste nuestro amigo Olivieso y además quiero agregar una segunda pregunta una segunda pregunta que para mí tenía que ver cuando hablamos de la nulidad procesal yo le pregunto el juez que emite el auto de enjuiciamiento debe motivar y describir el rechazo la inadmisibilidad de los medios de prueba propuestos por las partes procesales es que hemos visto algunos autos de enjuiciamiento y no dicen nada respecto a la inadmisibilidad no está debidamente motivada ¿qué está pasando? si fuera afirmativa su respuesta en el supuesto que no lo ha motivado la segunda pregunta sobreviniente es si el auto de enjuiciamiento sería nulo o cuál sería la posición de nuestro expositor muchísimas gracias bien muchas gracias doctor Quiroz ahora era uso de la palabra el doctor Álvaro Valdivieso Reyes quien absorberá las interrogantes las preguntas efectuadas por nuestros panelistas muchísimas gracias y muchísimas gracias doctor Quiroz por esa ayuda conceptual y jurídica máxime partiendo de la base que me confieso no tengo una experiencia en el manejo del código de procedimiento penal peruano no obstante ello voy a dar respuesta a las preguntas que se me han formulado en primer lugar lo concerniente a mi aceptación de practicar pruebas de oficio en mi ejercicio en mi experiencia profesional tuve un evento en donde como juez civil municipal decreté como prueba de oficio una inspección judicial en la notaría porque pretendían excluir en un proceso sucesorio a un hijo natural yo me percibí esa situación era un heredero único no había necesidad de hacer partición yo decreté como prueba de oficio una inspección a la notaría para establecer que efectivamente había un hijo y que esa persona era el heredero único que lo que pretendían era despojarlo de su herencia por esa situación fui denunciado penalmente en 1985 pero el artículo 189 del código de procedimiento civil permitía la práctica de prueba de oficio y le puedo decir doctores y concurrencia que decreté esa prueba de oficio con la perspectiva de que no se cometiera una injusticia pero no con el conocimiento previo de que existía el registro civil tenía esa percepción no obstante pues con mayor razón de que no sólo estaba permitida en materia civil la prueba de oficio sino que me orientó un ánimo de simple justicia y de equidad en materia penal y partiendo de la base de que todos actuamos con objetividad y honestidad se me ocurre quizá en el planteamiento de la prueba de oficio en el código peruano lo que se está discutiendo aquí es factible que una vez eso sí una vez practicados los medios de prueba ofrecidos por las partes surja una incertidumbre una inquietud sobrevenga una situación que por ejemplo se pueda dilucidar en sí o no mediante una inspección judicial o una reconstrucción entonces sin que haya preelaborado un concepto o preconcebido una visión en ese sentido diría no es tan repugnante llamémoslo así a la imparcialidad el decretar una reconstrucción para verificar si eso pudo ser así o no pudo ser así entonces resumo en que el juez también actúa con objetividad con ecuanimidad y si su propósito es lograr la verdad por eso la norma el artículo 385 numeral segundo del código peruano dice que en todo caso hay que velar porque él no tome parte es decir que no se constituya en una verdadera parte o lo que es lo mismo que no se contamine esencialmente y solo para información y para claridad 385 numeral segundo dice en la parte final dice el juez excepcionalmente una vez culminada la recepción de las pruebas podrá disponer de oficio o a pedido de la parte además previo traslado la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultar en indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad y remata diciendo el juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes entonces mi respuesta en lo que atañe a mi participación o no de la prueba de oficio no exacto sería una prueba sobreviniente más sobreviniente que una prueba de oficio porque es a continuación de lo que se ha practicado y con el fin de disipar una inquietud en Colombia por ejemplo cuando declara o se recibe un testimonio que se habla de una absoluta imparcialidad del juez el juez en principio no está habilitado para ampliar el interrogatorio de la parte o de la contraparte pero sí para formular preguntas aclaratorias o complementarias entonces más o menos desde esa perspectiva se daría esa expresión en cuanto es factible que entiendo si es factible modificar o la solicitud probatoria una vez presentado el escrito pertinente pues siguiendo la máxima que si se puede lo más se puede lo menos yo diría con todo respeto y reiterando pues decir casi que nula experiencia en lo que atañe al sistema penal procesal en Perú que si se permite modificar el escrito de acusación si se es factible adicionar la imputación o los cargos pues el efecto sucedáneo e inmediato es posible también una variación en los medios de prueba si yo ya no voy a formular una imputación por un homicidio agravado sino por un homicidio atenuado pues entonces si se me permite esa variación pues debe igualmente en desarrollo de esa máxima permitírseme entonces ofrecer los medios de prueba que acrediten que es una atenuación hay unas en Colombia hay una situación en cuanto al cambio de defensor que el doctor Quirozco muy gentilmente me colaboró para hablar de las convenciones en Colombia hay un principio que se aplica por integración que se llama el principio de la irreversibilidad del proceso el abogado asume un proceso lo asume en las condiciones en que está no puede sobre texto de su nueva comparecencia retrotraer la actuación y revivir oportunidades procesales entonces en ese punto ahí se dice desafortunadamente si hay una inasistencia técnica es una situación que escapa por lo menos a la esfera del juez además igualmente es un principio general de que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza ahora una situación distinta que también se me plantea aquí y es que trato de resolver lo siguiente que pasa si hay negligencia de parte del fiscal y de parte del defensor hasta qué punto entonces si se hablara de una administración de justicia y si en verdad se pretendiera por lo menos disipar esa concepción de que toda la culpa la tiene la judicatura diría yo ante sin perjuicio de las copias que hubiese lugar a compulsar para que se investigara el comportamiento o si hubiese un dolo o una colusión de los sujetos procesales pues el remedio sería la investigación penal pero aquí surgiría la inquietud si procedería o no una prueba de oficio en el término general de si el juez entonces dada la negligencia de los sujetos procesales se convierte no en un director del proceso sino en un codirector de la administración finalmente el doctor William hace la inquietud sobre que sucede si es deber motivar el rechazo o la admisibilidad de los medios de prueba y el juez no lo hace si se impugna entonces y se advierte que efectivamente esa resolución que decreta pruebas o que confiere las pruebas no ha sido motivada a mi modesto entender si entendemos que el recurso de apelación pretende una revocatoria una modificación o una aclaración de la providencia recurrida la idea sería entonces revocar para que se adicione o que se expresen las razones por las cuales se rechazan los medios probatorios creo que el camino de la nulidad es un efecto último por lo menos en Colombia impera lo que se llama el principio de la residualidad y es el último recurso mientras sea posible readecuar el escrito de acusación sin detrimento de los derechos de los sujetos procesales diría que revocaría para que se exprese las razones por las cuales se admite o se inadmite en los medios probatorios muchísimas gracias nuevamente y les agradezco a todos por muchas serias gracias 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 bien me piden los panelistas un minuto para aclarar algunos temas bien algunos puntos que quedaron el doctor Jesús Rosel breve nomás doctor este en todo caso de la exposición corríjame usted si me equivoco lo que quedaría claro es en el espíritu de nuestro nuevo código que lo que se pretende con la prueba de oficio es solamente dilucidar algún aspecto que haya quedado no muy claro más no pronunciarse con una prueba de oficio en un medio probatorio ordenando un medio probatorio que sirva para precisamente determinar responsabilidad o inocencia porque en todo caso ahí si estaríamos faltando al principio de la igualdad me parece que con la con la con la réplica que usted ha hecho en todo caso yo en lo personal este no no comparto la prueba de oficio bajo ningún punto de vista sin embargo podría podría concluir que de repente en esos aspectos sí conforme a la a la exposición que usted ha hecho y en segundo lugar este mil disculpas porque nosotros recién estamos entrando en Cayali desde medio octubre a la vigencia del nuevo código procesal penal y seguramente en el camino mucho tendré que aprender también en el ejercicio ya propiamente dicho de la aplicación del nuevo código muchas gracias doctor bien doctor Quiroz claro lo que pasa que yo yo le pido sí al doctor valdivieso que nos aclare el tema de la prueba sobreviniente que no está muy clara que en Perú bueno yo ya la conozco pero ahí hay que aclarar ese 385 2 es prueba sobreviniente o es prueba de oficio uno dos que pasaría después de escuchar su respuesta de que un abogado no no actuó diligentemente en etapa intermedia o es que después aparece un segundo abogado y se percata que no ha presentado algún material yo le recomendaría a los abogados lo siguiente para eso están las técnicas de litigación para eso está el contraexamen es en el contraexamen donde tendrá que ir trabajando vía alguna estrategia de refutación contra la fiscalía o viceversa trabajar a través de preguntas en contraexamen aquellos elementos que quedaron fuera entonces generando a través de la técnica de la confrontación o la técnica de la oposición de las evidencias adversas tranquilamente pudieran llegar a ese escenario que quiere el 385 2 es decir buscar el debate y que el juez advierta y como el juez está por justicia y verdad procesal entonces el juez podría vertir y se podría generar una prueba sobreviniente eso sería mi 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 visión en este momento ante la respuesta gracias sí señor es decir conforme se encuentra descrito normativamente se alude no sólo a la excepcionalidad de la participación judicial perdón sino a que es una situación que se ha presentado a última hora llamémoslo así es una situación que ha sobrevenido con fundamento en los medios de prueba ya recaudados no se trata de una percepción independiente preelaborada del juez tendiente a fallar el caso de una u otra manera la norma dice el juez excepcionalmente una vez culminada la recepción de las pruebas podrá disponer de oficio o a pedido la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso de ese debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad entonces sí claro esclarecer es decir son situaciones que se han presentado con posterioridad y que ameritan a su juicio dilucidar para establecer la verdad creo pues que sería trata más bien de una prueba sobreviviente Edgar Edgar hemos concluido con con el panel muchas gracias doctora Mosquera gracias gracias a los gracias a los señores panelistas y por supuesto por supuesto a nuestro amigo el expositor al autor Álvaro Valdivieso que nos ha acompañado en esta ponencia bien vamos a hacer entrega del reconocimiento especial a los expositores como ya está listo la misma directora de esta mesa la doctora Clara Mosquera va a hacer entrega del presente recordatorio y también del certificado como expositor en este evento internacional al autor Valdivieso de esta mesa de esta mesa Gracias por ver el video.